Hola, bienvenidos a LibreBuy, un canal sobre tecnologías libres. ¿Te gusta la filosofía de actualización continua de ArsLinux? ¿Te gusta tener las últimas versiones de las aplicaciones que usas a diario? ¿Y por eso te encanta ArsLinux? ¿O por lo menos has oído hablar de esta distro y su filosofía, su enfoque te gusta? Y vienes con ese entusiasmo, esa ilusión, vienes al sitio de ArsLinux, te descargas el ISO, te lo descargas y te lo descargas de aquí, de cualquiera de estos servidores espejo y entonces luego levantas esa imagen viva y te encuentras con algo similar a esto te encuentras que no hay una interfaz gráfica te encuentras que para instalar ArsLinux necesitas ejecutar una serie de pasos técnicos y entonces esa ilusión se te quita pues en el día de hoy vamos a ver cómo puedes mantener esa ilusión de instalar ArsLinux porque te lo vamos a explicar paso a paso poquito a poco para que puedas tener una instalación a tu gusto de ArsLinux y puedas disfrutar de esta excelente distro quédese hasta el final se lo vamos a mostrar ahora recuerden que los videos que hacemos están disponibles en la plataforma library en la descripción el enlace al canal en esta plataforma en el enlace a mi blog libreby.net y el enlace a la lista de reproducción de ArsLinux pues tenemos varios videos en esta lista de ArsLinux quiero recomendarles específicamente los videos que están relacionados con ArsLinux instalar modo fácil ArsLinux instalar modo intermedio y ArsLinux instalación mínima solo comandos solo comandos que es muy similar a la que vamos a hacer hoy con la diferencia de que en esta ocasión la hicimos para una motherboard BIOS en el día de hoy lo vamos a hacer para una motherboard EFI o UEFI para ello yo me he creado la máquina virtual usando VirtualBox y como pueden ver tiene la característica EFI habilitada lo que quiere decir que la motherboard es moderna estamos emulando una motherboard moderna o virtualizando esa es la característica fundamental que quería ver porque lo otro es la RAM que tiene en GB de RAM y 250 GB de almacenamiento de un disco duro virtualizado y tiene un micro virtualizado también pero eso no es tan importante en este momento decir además que vamos a hacer una instalación en modo texto y vamos a llegar hasta la instalación en modo texto de ArsLinux no vamos a instalar ningún escritorio ¿por qué? porque hemos querido crear esta base para luego sobre esa base instalar un escritorio en un servidor gráfico instalar además un servidor de sonido y tener un escritorio completo por lo tanto en todas las instalaciones de Ars lo hemos dejado en una instalación en modo texto además porque esta serie continúa ahora vamos a la parte práctica vamos a ver cómo hacer la instalación para ello nos vamos aquí a la wiki vamos a ir a la wiki de Ars está aquí en la página principal se va a la wiki y luego guía de instalación y cuando tenga guía de instalación bueno vamos a ir desde ya directo aquí cerramos esto estamos aquí lo primero es obtener la imagen ya lo hicimos puede verificar que la imagen es la correcta no está adulterado este paso es preparar el medio o sea, coger el ISO grabarlo en un CD en una flash luego tener esta imagen viva lo otro que puede hacer es mostrar los locales entre ellos la lista de teclados disponible seleccionar el teclado de acuerdo a su a su teclado la distribución física de su teclado también puede establecer la tipografía yo no he o sea yo no voy a ejecutar hasta aquí hasta este paso porque Ars me detecta el teclado me lo configura bien y todos los pasos anteriores no son necesarios los puede ejecutar luego ahora vamos a verificar exactamente que y lo que voy a hacer es poner aquí bueno voy a poner más pequeño acá aquí si se ve bien a pesar de que no hay mucho espacio pero si se ve bien lo primero que voy a hacer es verificar que mi firmware el firmware o sea el software de la motherboard es de 64 bits para ello ejecuto este comando que está aquí y como pueden ver dice que si el comando retorna 64 entonces el sistema de boteo en modo wifi es de 64 bits x64 wifi se identifica así si el comando es de 32 entonces el sistema está en modo wifi de 32 bits esto es importante tenerlo en cuenta a la hora de instalar GRUB no solo a la hora de instalar GRUB como paquete de Ars sino a la hora de instalar el bookloader de ejecutar el comando que le va a instalar el bookloader por lo tanto pasamos al próximo paso que es verificar que tenemos conexión a internet lo puede hacer así en caso no tenga conexión a internet tiene que configurar la red lo puede hacer de una manera muy fácil si tiene una conexión estática puede consultar aquí también la documentación para que vea cómo puede conectarse incluso a una red inalámbrica este punto tampoco lo vamos a ver y nos vamos a centrar ya específicamente aunque bueno si vamos a configurar la red al final de la instalación entonces vamos a ver ahora lo que es este paso lo puede ejecutar luego también pero si está activo el servicio NTP la obra está bien aquí nótese que está en UTF-8 por lo tanto debe tener eso en cuenta y restar o sumar en dependencia de la zona horaria donde se encuentra ahora vamos aquí al punto 1.9 que empezamos con la partición del disco duro y aquí ARS dice que usemos FDIS bien yo voy a usar parte porque me parece más fácil de usar bueno pues vamos a usar parte el disco duro es DEVSDA y aquí lo que voy a hacer es puedo ejecutar comandos subcomandos mejor dicho de parte separando la primera parte que sería parte espacio de FSDA guión guión y ahora puedo ejecutar el comando y aquí lo que quiero obtener es información del disco duro y aquí bueno la unidad en GBBY voy a poner la unidad en GBBY y en primo nótese que la primera línea es un error porque no hay tabla de particiones y por tanto es un disco duro nuevo como si lo hubiera comprado ahora mismo aquí está el modelo en fin el tamaño 250 GBBY nótese la I intermedia entre la G y la B el tamaño del sector es 512 es importante tener esto en cuenta este tamaño ahorita vamos a ver por qué la tabla de particiones desconocida flags banderas del disco ninguno bueno pues acá lo primero que tenemos que hacer es crear la tabla de particiones lo podemos hacer con make table por ejemplo y aquí tiene que ser gpt porque la motherboard es efi y simplemente ejecutamos ese comando si ejecutamos el comando anterior ya vemos que tenemos la tabla de particiones ya se fue el error nos muestra el error y tenemos ya creada la tabla de particiones en este caso gpt ahora vamos a crear la primera partición bien la primera partición que debe ser debe ser fac32 si para motherboard efi uefi debe tener una partición fac32 para boteo es lo mejor porque todas deben ser según definición según la el estándar de wefi la partición debe ser fac32 por lo tanto vamos a crear nuestra primera partición y aquí yo le voy a agregar una opción al comando parte optimal porque porque yo quiero que mis particiones estén alineadas de manera óptima para obtener el mejor rendimiento y entonces que pasa cuando yo pongo esto aquí y yo digo por ejemplo main partition que voy a crear la primera partición digo 0 y le voy a dar termina en 1 gigabyte de tipo no aquí primaria primary pad32 0 1 gigabyte que pasa dice que no está apropiadamente alineada para un mejor rendimiento y es importante el 2048 S que significa 2048 sectores o en o en el sector 2048 si 2048 dice que el 34 por ciento sectores entre 2048 es no o sea 34 S entre 2048 es distinto de 0 es importante este mensaje que quiere decir esto bueno lo que quiere decir vamos a darle cancel que nuestra primera partición en lugar de 0 debe empezar en 2048 S y esto es algo que me gusta de parte porque me permite mezclar unidades de medida aquí puedo empezar le puedo decir que mi primera partición va a empezar en el 2048 en el sector 2048 y va a tener un gigabyte de y va a terminar en un gigabyte es decir desde el sector 2048 hasta un gigabyte creamos nuestra primera partición se imprime aquí de nuevo va a haber entonces esta primera partición como pueden ver ya tiene un tamaño de un gigabyte que es lo que recomienda importante por acá quería mostrarle el esquema de particionado lo puede ver acá acá ARS nos da ese esquema de particionado nosotros además de seguir este esquema vamos a agregar una partición adicional que es la partición HONK que es donde los usuarios van a tener su fichero porque esta es una instalación para una computadora de escritorio a pesar de que vamos a terminar en una instalación modo texto no vamos a instalar ni servidor gráfico ni administrador de ventanas ni escritorio ¿por qué? porque como les comentaba vamos a continuar con esta serie vamos a crear estas bases y luego sobre esa base vamos a instalar un administrador de ventanas servidor gráfico escritorio en fin por eso vamos a dejarlo en modo texto pero teniendo en cuenta cuál es el objetivo de la serie debemos crear una partición HONK porque estamos haciendo una instalación en una computadora de escritorio y al final es tener un escritorio un entorno gráfico bueno detuve un momento unos minutos el video aquí estoy de nuevo les decía que vamos a hacer una instalación en modo texto por esta por esta causa que les decía que estamos creando las bases para luego sobre esas bases instalar un entorno gráfico entonces además de estas particiones que nos sugiere aquí ARS tenemos que crear la partición ROOT y la partición HONK la partición ROOT por supuesto es la que nos especifica aquí ARS y una partición SWAT también vamos a crear bien entonces vamos a tener en total cuatro particiones ahora la primera partición es la partición boteable por lo tanto tenemos que marcar esta partición como partición de boteo y en el caso de WEPI tenemos que hacerlo con la bandera ESP ON o sea usando el comando claro acá tenemos que quitar el UNI con SET el número de la partición la bandera que en este caso o el FLAC que en este caso es ESP y ON le decimos a esa partición que es boteable como pueden ver ya es boteable pueden observar las banderas la próxima partición que vamos a crear es la partición root es importante tener en cuenta y aquí vamos a usar el main part ok primary también vamos a usar primaria extendida cuatro tener en cuenta le decía donde termina cada partición la primera partición termina en un gigabyte por lo tanto o un gbby puede ser gbby puede ser no bueno tuve que detener el video otra vez aquí estamos de nuevo les decía que es importante tener en cuenta donde termina cada partición porque donde termina la o sea donde empieza la próxima partición es precisamente donde termina la anterior les decía que la partición uno termina en un gigabyte por lo tanto ese es el inicio de la próxima partición que sería la partición para root ¿cuánto le vamos a dar? bueno le vamos a dar unos 15 gigabyte por lo tanto termina en 16 gigabyte primaria extendida cuatro si imprimimos ahora vemos que perfectamente ahí está la segunda partición vamos a crear la tercera partición que también es extendida cuatro empieza en 16 gigabyte y aquí viene algo interesante ¿dónde termina? menos cuatro esto es posible por eso me gusta parte menos cuatro gigabyte ¿qué es lo que quiere decir? que el tamaño de esa partición va a ser desde 16 gigabyte hasta menos cuatro gigabyte de atrás para adelante o sea desde el final del disco hasta menos cuatro gigabyte o sea desde el final del disco cuatro gigabyte entonces creamos la tercera partición vamos a imprimir porque es importante saber ¿dónde termina? termina de 230 gigabyte el tamaño y termina en 246 gigabyte pues la próxima partición que es la partición swap vamos a crearla aquí tenemos que cambiarle de extendida cuatro a linux swap y sería 246 gigabyte y aquí le puedo especificar 100% esta es otra de las cosas que me encanta de parte que puedes mezclar las unidades medidas y de esta manera bueno ya tenemos nuestro esquema de particionado sí cuatro gigabyte que es lo que nos está recomendando aquí ARS ARS linux no obstante si usted no está muy contento con el tamaño de la SWAT puede buscar en internet los tamaños recomendados de acuerdo a la memoria RAM y de acuerdo sí de acuerdo a la memoria RAM la SWAT está relacionada directamente con la memoria RAM entonces puede buscar en internet información al respecto pues ya creamos nuestro esquema de particionado es fácil no es tan difícil entonces vamos para el próximo paso el próximo paso es formatear las particiones la primera partición debemos formatearla como vfac o fac fac32 menos f32 sería la primera partición hay que formatearla así con m mk filesystem fac menos f 32 def sda 1 primera partición es la partición boteable segunda partición debemos formatearla como extendida 4 ¿verdad? extendida 4 def sda 2 y no sabría decirle si puedo hacer esto 2 y 3 ¿no? para formatearla vamos a ver no por supuesto que no me cogió esto en esa forma es posible hacerlo vas entiende este formato pero no m k fs no lo entiende extend 4 ahora sí aquí ahora la 3 perfecto ahora pues debemos crear la swap m swap m swap def sda 4 perfecto ahora ya tenemos las particiones formateadas lo próximo es montarla en un directorio para instalar lo que es la base de de ARS la base el linux el kernel linux y los firmwares los drivers de linux ok recordar que este que debemos llamar al a las distros gnu linux y no linux linux es el kernel entonces acá tenemos que montarlas si un detalle sumamente sumamente pero sumamente importante cuando vamos a montar las particiones debe montar la partición root primero este directorio puede ser cualquier directorio el que usted desee el que usted elija pero es recomendable usar el directorio mnt por lo tanto lo primero que debe hacer porque si no lo hace de esta manera acá tenemos aquí si no lo hace de esta manera va a tener problemas a la hora de instalar group a la hora de instalar el paquete base o sea a la hora de instalar lo que es la base en sí de arch linux por lo tanto debemos montar cual partición la partición root donde está la partición root en sda2 donde la vamos a montar en mnt sumamente importantísimo hacerlo en este orden o sea lo primero es montar la partición root ya después home y boot puede montarlas en el orden que usted quiera pero si es necesario montar primero la partición root sumamente importante ahora vamos a montar la segunda partición que es la partición boteable y aquí vamos a especificar meidir porque en realidad no importa def def sda1 donde en mnt mnt boot no importa que no exista el directorio boot porque para eso está la opción madeir bien vamos a ver montamos la segunda partición en este caso es la primera partición vamos a montar entonces la tercera partición donde en home montamos en home la tercera partición vamos a montar vamos a montar la tercera partición no vamos a activar la swat swat on def sda4 pues ya estamos listos para instalar la base de ars aquí puede ver si las particiones están montadas pero mucho ojo con esto las puede ver si están montadas exitosamente swat y aquí las puede identificar de esta manera entonces vamos a instalar la base de ars y lo hacemos de esta manera no obstante puede modificar la lista de mirrors servidores espejo que está en este fichero y poner hacia arriba el servidor espejo que está más cerca de su región o también puede poner otro servidor espejo por supuesto que sea de ars entonces ejecutando este comando que está aquí instalamos la base de ars como pad por aquí pad strap menos k y aquí donde monté las particiones mnt y entonces la base linux el kernel los drivers pero además yo voy a instalar intel ucode que me agrega mejor mejorías en cuanto a seguridad y corrección de errores también puedo instalar group porque group es el bootloader que voy a usar puedo bueno acá me había ido pues acá puedo instalar group como bootloader puedo instalar f boot manager también m manager así y también el editor nano vamos a instalar estos paquetes luego se pueden instalar otros paquetes vamos a ver ahorita como instalar paquetes adicionales una vez que ya tenemos instalado la base aquí les decía que bueno instalamos esta parte de aquí lo que es instalar intel ucode puede instalar otras herramientas el espacio del user space si las necesita bien vamos a esperar acá antes de pasar al paso número 3 ok esto es rápido panman es excelente es un administrador de paquetes excelente 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 super rápido super eficiente estuve incluso mirando por arriba por supuesto sin entrar sin entrar en mucho detalle en el código fuente de panman porque me llama tanto la atención lo lo eficiente que es y bueno solo miré por arribita por arribita hay que me gustaría profundizar en el código fuente de panman a ver cómo qué es lo que hace cómo lo hace para para ser tan eficiente y tan rápido vamos a esperar aquí si termina rápido no 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 creo que se demore mucho esto es un warning que dice que probablemente falte un driver esos dos módulos o esos drivers es cuestión de buscar en internet si le pasa lo mismo creo que el AST está en 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 el repositorio ahora entonces bueno es nada es buscar en internet esos dos módulos que nos da esos dos warning dice que el console font no font found in configuration ok eso lo puede configurar por ahí arriba lo vimos en los primeros pasos lo puede hacer por aquí bueno no estoy seguro si lo puede si era aquí en el acá me parece que está relacionado con esto pero no es importante por son warning acá tenemos que faltan todos estos firmware que nos está mencionando ahí pero es cuestión de buscar en internet y buscar esos paquetes y además instalar lo que los puede instalar ahora vamos a ver cómo instalar paquetes adicionales una vez instalado la base de ARS ya montamos estamos aquí en el paso número 3 vamos a generar lo que es el fs tab y se genera con gen fs tab menos su mnt y dónde vamos a guardar eso en mnt etc fs tab generamos aquí aclaro claro 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 aquí nos faltó lo que es los operadores de redirección ahora sí sí lo puede comprobar aquí mnt etc fs tab ya tenemos el fs tab creado luego lo que viene es hacer ars ch root mnt y ahora podemos instalar paquetes adicionales por ejemplo si quiere buscar bueno si quiere buscar vamos a suponer que vamos a buscar el paquete no pac man menos s s creo que así se busca a ic 94 x x ahí se puede buscar así no aparece pero bueno es cuestión de buscar en internet esos paquetes para ars linux e instalarlo como se puede instalar un paquete adicional simplemente busca aquí con en este caso por ejemplo quiero instalar el editor micro y ya tengo a micro instalado en mi base ya te ahora lo próximo es configurar la zona horaria user char son info región la región que usted se encuentra etc local tan de esta manera que pasó ah claro es menos sf quiere decir que ls no ln n menos sf ahora sí ahora lo próximo es sincronizar el reloj del sistema al hardware si tu hardware clove perfecto el próximo vamos a ver acá el generamos los locales local gen generamos ya están los locales y el próximo paso es configurar el local en este caso puede ser en usted seleccione el local correspondiente utf8 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 donde vamos a poner esto lo vamos a poner en etc local .com perfecto si quiere puede mirar el contenido del fichero en etc local para estar seguro que existe o que lo generó bien luego puede ah aquí también el mensaje de error aquí puede poner generar y yo creo que aquí pues aquí si tendría que list list ls vamos acá acá al primer comando que es local control puedes hacerlo así local control list a ver como es este comando list key max list key key max no local control list list key max pues no está local control ah bueno ya si claro como estoy en como estoy en esto lo puede hacer luego que inicia no hay ningún problema con eso pero si ya lo sabe lo que me está diciendo aquí es que el sistema no está inicializado con un system de por supuesto porque lo que hicimos hicimos fue un ch root y por eso me da ese error pero nada preocupante al final luego que inicie puede configurar el console que sería esta parte que está aquí el console keymap ok puede generar ese fichero luego si ya lo sabe pues puede aquí lo puede ver aquí lo que me va a mandar es allá arriba a lo que estábamos viendo pero en fin eso no es un gran problema porque lo puede configurar luego entonces o también puede salir del ch root y buscar ejecutar el comando lo que es control list guión keymax seleccionar el keymax correspondiente y agregarlo aquí a este ficherito de configuración sin problema luego configuración de la red por lo tanto yo eco libreby pc donde en etc host name etc host name ok configuración de la red en realidad esto es el nombre de la computadora ahora podemos ir a la configuración de la red vamos a ir ya vamos a hacerlo aquí directo vamos a hacerlo directo vamos a hacerlo acá directo si tenemos que configurar la red y vamos a usar aquí tiene por ejemplo network manager a mí me parece que network manager es una excelente opción ¿por qué? porque vamos a buscar aquí vamos a buscar network manager porque en caso de que se desee conectar a una wifi debe o sea en caso de que se desee conectar a una wifi con nmsli lo va a poder hacer de una manera fácil intuitiva ya los otros administradores o aplicativos para administrar las redes digamos que es un poquitico más complicado por eso recomiendo network manager claro nosotros no hemos instalado network manager habría que instalar network manager y ahí ejecutar nmsli por ejemplo device wifi list y de esta manera es seguir estas instrucciones que está aquí para conectarse a la wifi como esto es una máquina virtual no nos podemos conectar a la wifi entonces en este caso ¿qué es lo que vamos a usar? vamos a usar system.dead system.dead guión network.dead que también se encarga de administrar la red y para ello simplemente vamos a crear este ficherito lo vamos a crear ya tenemos nano y tenemos a micro también acá tenemos a micro el editor micro no estoy muy familiarizado con micro aunque creo que es fácil voy a intentarlo con micro sería etc system.dead network 20 y aquí una wire cableada una red cloud cableada y vamos abrir ese ficherito y lo que vamos a hacer no puedo copiar de un lado para otro no me permite aquí pegar creo pero sería sería bueno si yo pudiera hacer aquí copiar y pegar pero me parece que no es posible no no es posible por por la máquina bueno vamos a ver aquí de host tubes vamos a ver pero creo que no es posible porque no estoy seguro si es que hace falta algo más bueno en fin para no demorarnos creamos un match y ahora vamos a ver que es lo que va aquí match aquí le pongo un main un main y me parece que aquí sería en en s03 parece que vamos a ver a verificar de dónde sale ese nombre lo vamos a ver network en caso de dhcp es y es en caso de una hiperestática la puede configurar así entonces pues qué decir esto con control s me salva y con control q sale ahora podemos ver ok vamos a ver el contenido de ese picherito perfecto ya hemos configurado la red ahora ese nombre de name vamos a ver de dónde sale para ello y p link show exacto m 0 está mal porque es m 0 s3 y yo puse m s 0 3 entonces debemos modificarlo entonces es al revés es en 0 s3 ahora control s salve y control q sale no es tan difícil micro por lo menos para hacer ediciones sencillas lo próximo que debemos hacer es entonces habilitar esa red por lo tanto debemos decir system control system control enable enable system network network de para que para cuando network de trabajo de para cuando reiniciemos por la instalación ya tengamos red perfecto ahora cuando reiniciemos supuestamente no debe haber problemas y debemos tener red debemos conectarnos de forma automática a la red ya que el dhcp nos va a dar la dirección bueno pues seguimos acá con la instalación configuramos la red esto no hace falta como lo dice aquí ahora el usuario password password también la contraseña al usuario root ponga una contraseña fuerte si queremos es user app queremos menos 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 voy a buscar la ayuda aquí home d si menos home d menos d ok menos m ok entonces con user app si queremos crear un usuario estándar menos p y la contraseña pero no porque tengo que poner la contraseña encriptada según dice menos p menos p password no ya user app menos m para crear un usuario estándar menos des home libre by y menos p de esta manera podemos crear un usuario bueno no parece que no es user app ah me faltó el nombre del usuario por supuesto libre vamos a ver no tampoco bueno tenemos que ver user app options login user add menos d defaults print chain defaults user app configuration user add menos d options entonces supuestamente que es lo que pasa aquí login 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 on y se especifico el menos d on dir on libre by supuestamente me debe funcionar así user app menos m menos d ah ya ya menos p aquí y menos p vamos a ver qué pasa tampoco como fin y al cabo eso no es tan preocupante a lo mejor es que falta el password pues no le especificamos el menos p y después le cambiamos el password ahora sí es el asunto de que había que especificarle el password y como hay que especificarlo encriptado entonces mejor no lo hacemos así ahora libre by y le cambiamos la contraseña ya creamos un usuario estándar ahora viene una parte importantísima en todo este proceso que es la instalación del bug loader por lo tanto debemos ir no debemos reiniciar porque si reiniciamos ahora no vamos a tener nada funcional porque necesitamos instalar el bug loader es el que se va a encargar de arrancar el sistema operativo y acá yo tengo si usted va aquí pues va a ir a esta parte de la wiki y si vamos a group aquí pues vamos a ir a esta parte por acá incluso lo tenía también lo tenía tenía información adicional vamos a cerrar por acá y vamos a ir aquí a group y aquí importante lo que les comentaba al principio de saber si wifi es 64 o 32 mix porque de eso depende estas opciones que están aquí luego puede configurar para en el caso de que salga 32 que es lo que debe poner aquí en la en la en la wiki pero simplemente lo que debemos hacer es ejecutar ese comando group bueno me fui me fui me fui me fui acá vamos a ver porque se me pierde un poquito el mouse installation aquí entonces voy aquí group install el target o target x86 bajo 64 guión f f directory directory aquí donde boot boot el ESP es la partición boteable bootloader id igual a group ya supuestamente con esto debemos instalar el bootloader para poder iniciar con el sistema operativo no necesitamos más hasta el momento por el momento vamos a ver que no nos dé interesante y a ver qué es lo que pasa dice que claro tenemos aquí no tecleamos mal ahí estamos instalando perfecto no tenemos errores lo próximo que debemos hacer es generar la configuración y para ello aquí creo que había un atajo directo generar la configuración ya lo tenemos aquí group sería así group mk con fit menos o boot group group cfg de esta manera vamos a ver se generó y ahora en boot debe existir un directorio f si existe un directorio f quiere decir que no debe haber problemas no debe haber problemas a la hora de iniciar a la hora de arrancar y de reiniciar por la instalación de todos modos aquí tiene la wiki que puede consultar para mayor información que nos queda salir de aquí y simplemente hacer un reboot esperemos que no haya problema esperamos que no haya problemas reboot con nuestra instalación de ars linux pues aquí tenemos ya tenemos a group b y aquí tenemos las opciones así que hemos realizado al seguro ya casi seguro podemos tener algún problemita quizás pero ya hasta aquí es un buen avance y casi seguro que no vamos a tener problemas ars linux acá está iniciando está arrancando vamos a ver ok aquí tenemos la instalación que con el kernel 6.8.2 la última versión estable del kernel de linux tenemos una instalación de ars linux paso a paso sumamente limpia ahora nos quedaría por ejemplo loguearnos con el usuario estándar vamos a ver perfecto ah mira dice que ens usutf8 command no found y claro porque probablemente donde estaba eso en etc local local.conf claro porque nos comimos una parte ahí ahora con micro por ejemplo etc locales .conf y me parece que es lan 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 all esto son cosas de configuraciones me parece que es así pero no obstante puede venir aquí a la instalación la parte esta que me parece que es lan all vamos a buscar vamos a buscar esta parte de los locales locales lan lan los locales es lan es solo lan pero me parece que es posible lan all no estoy seguro pero me parece que también lan all es posible pero vamos a dejarlo tal y como está con permiso denegado claro muy bien permiso denegado salimos control q no no deseamos salir claro porque porque este es un usuario estándar le damos ex y entramos con root igual ahora micro podemos usar nano también que ya lo instalamos vamos a usar nano en este caso local .conf y lo único que vamos a poner aquí es lan igual salvamos salimos ahora salimos nos logueamos con libre by usuario estándar 1.2.3 y ahora perfecto no tenemos el mensaje de error ya tenemos una instalación de ars linux una instalación como les comentaba paso a paso una instalación limpia y entonces a partir de aquí podemos ir agregando cosas como servidor gráfico servidor de sonidos para tener un entorno gráfico usable esto es todo por hoy espero que les sea útil este vídeo y nos vemos para seguir hablando sobre tecnologías libres